Muy pero muy buenos días a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a analizar un poco la temporada de Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, Indikita Mazepin, los tres pilotos que debutaron en 2021 en la Fórmula 1. ¡Bienvenidos! Bueno, como decíamos, vamos a hablar un poco sobre Mick Schumacher, Yuki Tsunoda y Nikita Mazepin, los tres pilotos que debutaron en 2021 en la Fórmula 1. Un trio que ya venía disputando entre sí en la Fórmula 2 en 2020, donde Mick Schumacher se llevó el título, Yuki Tsunoda terminó tercero y Nikita Mazepin terminó quinto. Los tres habían ganado competencias en ese campeonato, de hecho Tsunoda ganó, tres carreras, y Mick Schumacher ganó dos, aunque en base a una muy buena regularidad que tuvo el alemán, en aquella temporada logró llevarse el título a la categoría formativa. Pero bueno, ya lo que respecta a este año que pasó, en 2021, Yuki Tsunoda tuvo un mejor auto para debutar, hablamos del Alfa Tauri, logró 32 puntos a lo largo del año. Una gran diferencia de lo que fue tanto Schumacher como Mazepin, que tuvieron que recalar en Haas un equipo que no tuvo un auto competitivo, tuvo grandes problemas económicos, sobre todo en la temporada 2020, que bueno, en 2021 pudo competir gracias al gran aporte económico del propio Mazepin. Pero bueno, comenzando un poco por Tsunoda, mostró un muy buen debut en lo que fue la temporada 2021 en Bahrein, terminando noveno, y parecía que era un piloto sorpresa, ya con esa primera competencia. Sin embargo, con el correr de las carreras se empezó a mostrar errores, un poco de impaciencia, algunos improperios en su Steam Radio, algunas malas palabras hacia sus propios compañeros de equipo que estaban en boxes, lo que mostró que todavía no estaba lo suficientemente maduro para algunas cuestiones referentes a la Fórmula 1. Y por eso que Alfa Tauri decidió, en realidad Red Bull, el equipo madre de Alfa Tauri, decidió que el japonés prosiguiera su desarrollo y la temporada de Fórmula 1 en Italia, en Faenza, cerca de la fábrica, que esté mucho más presente en el desarrollo del equipo, a trabajar un poco más en lo que es en el desarrollo y también la evolución de Alfa Tauri, que lo que era la temporada, y le pareció haberle dado un resultado al japonés, si bien no tuvo un efecto inmediato en su desarrollo y en sus resultados, sobre todo en el campeonato, sí cambió un poco su mentalidad, no se vio más aquellos arrebatos, aquellos insultos que hicieron en las primeras fechas a la gente de los boxes, a los ingenieros, y tampoco tuvo tantos errores en pista. Tuvo bastante consistencia, más allá de que no haya entrado tanto en los puntos, aunque recién en la última fecha, en Abu Dhabi, logró finalmente plasmar aquella evolución que le vino con esa mudanza a Italia y cerró el campeonato 2021 con un cuarto puesto y por encima de su compañero Pierre Galli, uno de los pilotos más destacados de esta temporada, el francés, y que también supuso un gran desafío para Yuki Tsunoda en su año de presentación en la Fórmula 1. Vamos a hablar ahora, prosiguiendo con nuestro análisis, con Mazepin y con Mick Schumacher. Primero, Mick Schumacher, bueno, venía, como decíamos, desde el campeonato de la Fórmula 2, llegó a la Fórmula 1, también ayudó por un patrocinador alemán que logró acordar con Haas la presencia de un piloto alemán en la escudería, incluso por encima de Alfa Romeo, que era de los otros equipos donde sonaba Mick Schumacher para incorporarse en este 2021 que ya pasó. Sin embargo, como detallamos anteriormente, Haas no tenía un auto competitivo, era prácticamente el mismo auto del 2020. En una Fórmula 1 donde el desarrollo es prácticamente permanente, es muy difícil que un equipo pueda mantenerse competitivo si no hay desarrollos en el corto plazo y realmente con una sucesión lógica. Wander Steiner, el director de Haas, puso todos los esfuerzos del equipo en la temporada venidera en el 2022, por lo que, bueno, el 2021 fue prácticamente una pérdida para el equipo porque no tenía con qué competir. De esta forma, lo que nos presenta es que no hay muchos parámetros para medir la actuación tanto de Mick Schumacher como la venguita Mazepin, sino de compararlas entre sí, entre compañeros de equipo, al tener la misma herramienta deportiva para competir y fuera del alcance de lo que fue Alfa Romeo y Williams a lo largo de la temporada. Por lo que se vio tanto con Schumacher y con Mazepin es que Schumacher tuvo un gran trabajo. Tuvo muchos mejores tiempos, mejor rendimiento en lo que fue las clasificaciones, mejor rendimiento también de carrera. Hubo muy poquitas carreras en las que Mazepin logró estar adelante de Schumacher. Aunque hay un detalle que no puede dejarse de lado es que Schumacher es el piloto que generó más costos a su equipo. De hecho, en toda la Fórmula 1 Schumacher es el piloto que lideró el ranking de roturas en la Fórmula 1 que generó 4.2 millones de euros a la gente. Y de esta forma genera como un poco de incógnita, ¿no? En cierta manera, más allá de haber mostrado buenos rendimientos parciales con un auto que no estaba a la altura sí que por ahí precisa un poco más de maduración en su manejo y tratar de comentar menos errores que generen menos costos. Sobre todo una Fórmula 1 que tiene esta política de límites de costos que, digamos, es un factor muy importante para las propias escuderías elegir un piloto que no rompa autos y que todo el dinero que se pueda ahorrar en lo que significa una rotura lo puedan aplicar a desarrollos futuros los propios autos. Así que, bueno, por el lado de Macepin, no hay mucho para destacar. Pasó sin penal y gloria. Ya lo que fue al principio de la temporada mostró un video bastante vergonzoso en sus redes sociales. lo que realmente puso en duda su real compromiso para afrontar su temporada de debut. La Fórmula 1 nunca estuvo ni siquiera a una competitividad relativa y cerca de su compañero Mick Schumacher. Así que, realmente un verdadero pay driver, ¿no? Un ruso que está mayormente en la Fórmula 1 gracias al dinero de su familia. Así que, bueno, pero ahora resta la temporada de 2022. Hay que ver, sobre todo, cómo prosigue la adaptación de su noda y de Mick Schumacher con este nuevo reglamento en esta temporada que se aventina en la Fórmula 1 que tendrá armas iguales para todos con todos los pilotos aprendiendo, realmente, con un auto nuevo para lo que será esta nueva esta nueva era de la Fórmula 1 con una aeronía mucho menor. Así que, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esta temporada y el rendimiento de estos dos novatos en la Fórmula 1. Muchas gracias por acompañarnos. Se las trae a otro GP a las 10. Saludos a todos. Agradecimientos a todos. Agradecimientos a todos. a todos. Agradecimientos a todos.